Hey, ¿qué pasa? Mi nombre es Zeo y bienvenidos a un nuevo episodio donde tengo nueva música para ti. En este episodio tenemos a Hardwell, Cashmere, Dipper Purpose, Alfred Jack, Morten y más. Quédate al final porque tenemos algo de hardstyle y si te gustó el mix dale manita arriba. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales donde con mucho gusto te estaré esperando. Te dejo con esta canción de Dylan Francis titulada El Aon Acid y te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! L.A. is on 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 loco loco la cabeza así es como la maraqué loco loco la cabeza dame duro racata racata pa que me duele un racata ponle tu nombre con racata 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 papi yo sé lo que desee este culo la favela así es como la maraqué loco loco la cabeza dame duro racata racata pa que me duele un racata ponle tu nombre con racata 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 no 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 Me duro un rácata, rácata, pa' que me duela un rácata Ponle tu nombre con rácata, 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 rácata Y yo soy lo que desea, este culo de favela Así como lo maracqué, loco loco en la cabeza Déjame un rácata, rácata, pa' que me duela un rácata Ponle tu nombre con rácata, 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 rácata Papi, yo soy lo que desea, este culo de favela Así como lo maracqué, loco loco en la cabeza Déjame un rácata, rácata, pa' que me duela un rácata Ponle tu nombre con rácata, 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 rácata ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vida que se quema por el calor El día que yo me vaya quien se acota va a venir Solamente la tina por el agua que ven 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 de abanico en el medio de las flores de abanico en medio de las flores un colorito blanco, guídate del sol mira que te quema con el esplazón 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 ¡Fighting! ¡To love me! ¡We have to stand fighting! ¡This is the real time! ¡Seduction! ¡Seduction! ịت ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Add to the memory you keep Remember when you fall asleep Hold to the love that you know You don't have to give up to let go Go, go, go Remember turning on the night Go, 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 go Remember turning on the night And moving through the morning light Remember how it was with you Remember how you pulled me through I remember I remember I remember I remember I remember You know You know You're going to be ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!